Varios locales comerciales de la ciudad de Macas fueron clausurados en estos días por parte del Servicio de Rentas Internas de Morona, Santiago. En el caso del comercial Isama 1, los administradores consideran que se ha cometido una injusticia, ya que aducen haber entregado la factura en papel y que el sistema del mismo SRI está fallando en línea. Esto expresaron los perjudicados. Que emitimos el comprobante de venta. Está emitido y la señora nos viene a devolver el producto que se compró, que ellos ya nos devolvieron y le devolvimos el dinero al Estado porque dijeron que era del Estado. Y ahora nos dicen que por error del sistema nos ha enviado la autorización, la factura al SRI. Cuando estos días ha estado dañada la plataforma del SRI, eso digo, ¿es culpa de nosotros o es culpa del SRI mismo? Porque nosotros emitimos el comprobante de venta. La señora tiene el comprobante de venta ahí emitido. Nos imprimimos incluso la copia del comprobante de venta que está aquí. ¿Se creen que es injusto lo que está...? Es algo injusto porque nosotros estamos cumpliendo con la ley y estamos emitiendo lo que nos piden, pero estamos cumpliendo con las obligaciones que nos dicen. ¿A qué hora pasó eso? Hoy día hace una hora y media que nos vinieron a decir que nosotros no hemos cumplido porque no se ha enviado electrónicamente la factura. Cuando realmente nosotros entregamos el comprobante, le dimos a la persona que nos compró y nos dicen que no se ha enviado al sistema del SRI cuando toda esta semana ha estado el sistema del SRI colapsado. Ha salido y he ingresado en el sistema del SRI y me sale que está en mantenimiento y mantenimiento. ¿Y cómo es eso que se me van a enviar las facturas al SRI si la propia plataforma del SRI no funciona? ¿Usted hizo el reclamo o la puntualización correspondiente? Sí, ya todos, ya hemos hecho, hemos hablado y no nos dan razón. ¿Ahorita estamos clausurados? ¿No quieren poner clausurado cuando nosotros debemos el comprobante de venta? Y nos ponen la clausura, nos ponen que porque no hemos entregado el comprobante de venta o no hemos entregado la factura al que nos vino a comprar. Pero eso es una mentira, porque nosotros sí entregamos el comprobante. Pero ellos nos vienen a clausurar a nosotros solo porque dice que en el sistema de ellos no llegó la factura. Pero la factura ya se emitió, vino el que es el que tiene la programación de aquí del sistema, vino a nuestro local y él pudo constatar que no había llegado, pero no es fallo del programa de él, sino es fallo del programa del sistema del SRI y hasta el día de hoy ellos no pueden recibir en la plataforma de ellos. Le quieren hacer firmar un dato como si no hubiera dado la factura, le quieren hacer firmar un dato que conste que mi mami no ha dado la factura y cuando no es así la realidad, la realidad es que sí se dio la factura, se emitió la factura, está registrado, simplemente es que el sistema del SRI no les funcionó, no les llegó el sistema y nos quieren decir que no le hemos dado la factura. La factura está física, entregada y todo, legalmente. Hasta el día de hoy, permiso, hasta el día de hoy está congestionado, como le pueden ver. En las plataformas está congestionado el SRI, hasta hoy es bien expresa temorona en todo lo que es, en los comunicados. Y como dice aquí, nosotros hemos emitido la factura de comprobante al consumidor final, hemos cumplido con lo que nos mandan. Pero no es justo que, porque no le ha llegado la plataforma al SRI nos quieran clausurar, es injusto. El físico está entregado, el físico está entregado, legalmente está hecho. Igual en los documentos cuando ellos nos dicen, tiene que firmar para clausurales, pero no tienen una cláusula que diga, sí entregó la factura pero no nos llegó el SRI, o sea, no es que no le hemos dado la factura, se le dio la factura, el comprobante es legal, está autorizado incluso con la autorización que emite el SRI, simplemente no le llega al SRI en la plataforma del SRI, ese es el problema. Pero el físico, hemos cumplido con, como manda la ley, dar las notas de venta en cada punto de venta que se da, en cada compra que se da, se le da la nota de venta. Es injusto porque son siete días de clausura. De clausura, o sea, que la hora se multe y a parte pagar los impuestos y a parte pagar proveedores. Tiene que pagar una multa de mil quinientos. O sea, ¿qué es eso? Ayudar a los empresarios. ¿Quién va a querer emprender más? Nadie, no va a querer por esta situación que ponen, o sea, no es justo. Yo creo que no es justo de lo que están haciendo. O sea, deben revisar la plataforma. Claro, es la plataforma porque hemos revisado, incluso yo que ingreso facturas que llegan de proveedores que yo compro, no, no hay cómo ingresar a la página del SRI, tengo productos que ni siquiera puedo ingresar. ¿Por qué? Porque la página del SRI no vale, no me deja descargar las facturas. Ya son más de tres días que quiero ingresar, cuatro días que me sale el mantenimiento a la página del SRI. O sea, que si uno se emite a la factura y no le llega, ya no es problema de nosotros, porque es el problema de la página del SRI. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias por ver el video.